Tú quieres ser mi Tamagotchi, pero yo no quiero Quieres que te compre el Gucci, pero no hay Tú quieres ser mi Tamagotchi, pero estoy a cero Y aunque lo tuviera, yeah Mami, tú quieres ser mi Tamagotchi, pero yo no quiero Quieres que te compre el Gucci, pero no hay Tú quieres ser mi Tamagotchi, pero estoy a cero Y aunque lo tuviera, eso no es amor del bueno Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, aquí no hay Gucci, así que ni tú, 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 aquí no hay Gucci, así que ni tú, ni tú, ni tú, ni tú Ella quiere que la cuiden, que la traten como una princesa de cuentos del cine Que la lleven al baile en un Maserati, que paguen si ella lo pide Te has equivocado conmigo, ven aquí que tengo el estilo El pájaro que vuela del nido, vamos a la cama y lo hablamos tranquilos Y no tan tranquilos, me sudan las manos contigo Yo no quiero na', yo no pido Por eso pa' nunca el anillo, el anillo pa' nunca bebé Quiero en la cama sin timidez, desde las doce hasta las diez Seis y nueve piel con piel Siempre me llama pa' prender el colchón Y cuando acaba, busca mi corazón Y no hay, y no hay, no se lo puedo dar Ella quiere algo más Mami, tú quieres ser mi Tamagotchi Pero yo no quiero Quieres que te compre el Gucci Pero no hay Tú quieres ser mi Tamagotchi Pero estoy a cero Y aunque lo tuviera, eso no es amor Tú quieres ser mi Tamagotchi Pero yo no quiero Quieres que te compre el Gucci Pero no hay Tú quieres ser mi Tamagotchi Pero estoy a cero Y aunque lo tuviera Yeah Si es de verdad yo me voy contigo Monto la para y la lio contigo Saca la mano de mi bolsillo Y aquí te quedas Deshago la cama y la compartimos Despertamos a todos los vecinos Viene en la poli por mucho ruido Así se juega Si es de verdad yo me voy contigo Monto la para y la lio contigo Saca la mano de mi bolsillo Y aquí te quedas Deshago la cama y la compartimos Despertamos a todos los vecinos Viene en la poli por mucho ruido Así se juega mami Siempre me llama pa' prender el colchón Y cuando acaba busca mi corazón Y no hay, y no hay, no se lo puedo dar Ella quiere algo más Mami tú quieres ser mi Tamagotchi Pero yo no quiero, quieres que te compre el Gucci Pero no hay, tú quieres ser mi Tamagotchi Pero estoy a cero y aunque lo tuviera, eso no es amor Tú quieres ser mi Tamagotchi Pero yo no quiero, quieres que te compre el Gucci Pero no hay, tú quieres ser mi Tamagotchi Pero estoy a cero y aunque lo tuviera, eso no es amor del bueno Ni tú ni tú, ni tú ni tú Aquí no hay Gucci, así que ni tú ni tú Ni tú ni tú, ni tú, ni tú Aquí no hay Gucci, así que ni tú ni tú ni tú ni tú Yeah, 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 Peter G Tú no eres mi Tamagotchi Crevas J.H.Bitch